¿Qué tal amigos? Fabulosas y fabulosos, feliz martes tres de mayo del año dos mil veintidós, pues es para mí un grato placer comenzar esta mañana con todos ustedes, deseándoles muchas bendiciones, un maravilloso día, y que este día lo terminen lleno de ensueños, lleno de metas, lleno de todo lo que ustedes quieran hacer hoy en el día, que al final de hoy se les haya cumplido. Esto es Fabulosamente Hablando y el tema de hoy, vamos a comenzar con este tema que para mí resulta bastante importante. Drag Queen, no debe confundirse con las identidades transgénero, ya que el término transgénero implica disforia y disconformidad con el género de nacimiento. Es una forma de personificación y transformismo en el que una persona altera su apariencia y los patrones de su personalidad para ajustarlo al comportamiento y apariencia de un personaje, exagerando las cualidades estéticas asociadas popularmente a la femenidad. Esto puede cambiar mediante la utilización de vestuarios flamboyan, peinados exuberantes y maquillaje originado de una intención primordialmente cómica o satírica. Al igual que en el travestismo puede estar presente una expresión de género transexual que se manifiesta en el cross-tracing, drag queen puede ser un hombre o una mujer homosexual, bisexual o heterosexual, siempre teniendo en cuenta que están creando un personaje para la sociedad. Es decir, para mí, las personas que se dedican a hacer este tipo de evento, el drag queen, lo acaban de decir, puede ser un transexual, puede ser un bisexual, un homosexual o igualmente puede ser un señor heterosexual, casado con sus hijos, con una familia que simplemente pues adquiere una peluca, un maquillaje estrafalario, un vestuario extravagante para representar un papel en algún teatro, en alguna obra o igualmente en la sociedad, en la calle, en un lugar público. Lamentablemente, señores, este tipo, este colectivo o estos artistas lamentablemente, repito, son estigmatizados por su vulnerabilidad y por la conexión que puedan tener o que puedan pensar que son homosexuales, que son transvestidos, que son transgénero, X. Lamentablemente, en Medellín, Colombia, están sucediendo una serie de ataques, de robos y de agresiones hacia estas personas. Es la denuncia que hace un venezolano, un compatriota, un chico que debe, de hecho, como chico, guapísimo, y como drag, una gran artista. Veamos su denuncia y quiero sus opiniones, a ver qué opinan ustedes. ¿Qué harías tú si un hermano tuyo es drag queen? ¿Qué haría usted si su hijo es drag queen? ¿Qué harías tú si tienes un primo drag queen? Esas son las preguntas que yo les hago y la respuesta que aún estoy esperando. Hola, amiga fabulosa Ginger, espero que estés muy bien. Me llamo Sofía Drag Queen, soy de Venezuela y actualmente vivo en la ciudad de Medellín. Como te comenté, en la ciudad de Medellín aún se sigue viendo la xenofobia y homofobia con la parte homosexual de la comunidad. Pues sí, aquí en Medellín también hay demasiada delincuencia, demasiadísimo. Ahí a mí ya me han robado en varias ocasiones, intento de robos de igual manera, porque la parte delincuencial de la ciudad, o de acá de Colombia siempre busca a la persona más vulnerable. En este sentido son los gays, los trans, la homosexualidad, como siempre está pasando. Acá en la ciudad de Medellín están pasando por una problemática que hay unos asesinos que citan a los gays y los matan. Por esa razón es que muchos nos cohibimos de salir a las calles así.